Bueno, yo creo que ha sido una respuesta de la gente al hartazgo de la situación económica. O sea, creo que lo hemos dicho en otras oportunidades, el privilegiar al sector financiero por encima del sector productivo es lo que nos ha llevado hasta acá. Espero, creo que en estas horas se están tomando distintas medidas económicas, espero que el impacto sea rápido en los bolsillos de la gente. Porque realmente la comunidad, la sociedad, los sectores más postergados, pero también los sectores de las pymes, las empresas ya no están en condiciones de soportar corridas bancarias, digamos, mayores devaluaciones. Entonces, creo que eso generó, más allá de la esperanza, más allá del sentido de pertenencia de un espacio político, como lo ha dicho Alberto Fernández, volvemos para ser mejores. Creo que esto es una cuestión que pinta de alguna manera su personalidad, una cuestión de autocrítica también que tiene que ver con las cuestiones que no se han hecho bien, pero también con muchísimas cosas que son de alguna manera el fundamento de las cuestiones ideológicas que tiene que ver el consumo, la producción, de alguna manera la protección a la producción en todo sentido, pero la producción industrial que genera empleo en nuestro país. Creo que ese es el camino, infinidad de veces lo hemos dicho. Hasta lo han dicho, no sé, candidatos de otros espacios, tal el caso de Roberto Lavagna, que ha marcado claramente que hay que ponerle plata en los bolsillos a los argentinos para que de alguna manera se genere la rueda del consumo y la actividad empiece a, de alguna manera, aumentar rápidamente. Hoy estamos viendo que hay una cuestión de que el 60% de la capacidad instalada de las empresas es lo que está funcionando, con lo cual tenemos un 40% que no funciona, que eso no solamente genera una cuestión de baja de rentabilidad en las empresas, sino que genera una cuestión de baja del empleo. Entonces hay que mirarla, nosotros tenemos, si bien esto ha sido un aspaso, falta tiempo para lo que es la elección definitiva, que es por allá por octubre, pero bueno, creo que el gobierno nacional tiene que tomar algunas medidas para, creo que en estos momentos la están haciendo, esperemos que sean las medidas adecuadas, que haya recibido de alguna manera la idea que tiene la gente de que por este camino no se puede ir, que la gente está, como decía, llegó al hartazgo de seguir sosteniendo un camino fundamentalmente en el ámbito económico. Estamos hablando que es el que más le duele a la gente, el que más le duele al bolsillo, y el que más le duele puntualmente a la gente que no tiene la posibilidad a veces de los recursos, las cuestiones de primera necesidad. Entonces eso hay que verlo. Tenemos que transitar todo este espacio con mucha cautela, con todos los sectores, los sectores sociales, trabajando en conjunto para de alguna manera sostener a que la gente siga estando dentro de lo que es el sistema social y puntualmente también seguir hacia lo que tiene que ver con un desarrollo productivo, que es lo único que va a mejorar la calidad de vida, más allá que algunos puedan decir, bueno, si todo sigue así, en diciembre vamos a tener la municipalidad, la provincia y la nación alineada, creo que hay que tener en claro en qué condiciones está, porque lo primero que hay que hacer es una recuperación del poder adquisitivo de la gente, una recuperación del humor de la gente, estamos todos enojados, de alguna manera toda una cuestión de enojo permanente, lo vemos en la calle, lo vemos en los distintos sectores. El hecho de estar mejor económicamente le cambia la vida a la gente y no solamente le cambia la vida, le cambia el humor, le cambia las relaciones, genera otra cuestión proactiva, digamos, creo que ese es el camino, en el rumbo económico creo que está claro que se han equivocado y que tendrían que tomar en este tiempo que queda hacia las elecciones todas las medidas pertinentes para que esto no golpee de alguna manera en el bolsillo de nuestra gente y como digo, en todo, en las pymes, protegerla por un aumento considerable genera desempleo, pero también en los sectores más postergados que a veces no tienen las cuestiones de primera necesidad. Así que transitaremos este tiempo pidiéndole, como decíamos al principio, responsabilidad a todo el mundo, solidaridad y puntualmente con la esperanza cierta de que se cumplan todos esos sueños que tienen que ver con una Argentina inclusiva, solidaria y productiva. Gracias.